La predicción de Mono Evidente sobre las elecciones. ¿Por qué advierte un peligro para el país? De cara a las elecciones nacionales, la astróloga cubana lanzó un llamado de alerta para los ciudadanos. Conoce el motivo detrás. Bienvenidos a ir en el canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. Comenzamos. Mono Evidente, una de las astrólogas más conocidas e importantes en México, ha compartido a lo largo de su vida una serie de predicciones que resultaron ser atinadas. En esta oportunidad, su presagio está relacionado a las elecciones presidenciales de 2024. La evidente cubana lanzó un mensaje de alerta a los mexicanos al compartir sus más recientes predicciones. Según indicó, la Ciudad de México estará en peligro entre la votación del año próximo por un inesperado motivo. Resulta que Omar García Harfush, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, compartiría un importante anuncio que cambiaría por completo el futuro de la ciudad. Las predicciones de Mono Evidente en México. Según la tarotista, los capitalinos estarán en peligro debido a una declaración que dará Omar García Harfush, actual excandidato postulado a la jefatura del gobierno de Ciudad de México, en las elecciones de 2024. Los astros, según ella, indican que será elegido por los votantes el próximo año, aunque pondrá en peligro la ciudad al haber sido víctima de atentados a mano armada. ¿Qué ocurrió con Omar García Harfush? En 2020, el hombre fue interceptado por un operativo criminal en el que su camioneta fue atacada por poco más de 20 hombres armados, que acribillaron a los acompañantes y a la seguridad del funcionario. En ese momento, recibió siete impactos de bala que lo pusieron en riesgo. Tiempo después, logró recuperarse. En la actualidad, éste podría convertirse en el próximo sucesor de Marty Batres. ¿Cuáles fueron las procesías de Mono Evidente? Mono Evidente ganó credibilidad desde la predicción que compartió sobre una de las más grandes catástrofes naturales. Desde ese entonces, sus anuncios son tomados como referente. ¿Qué les pareció esta noticia? Déjenme su opinión en los comentarios y no se olviden de activar la campanita de notificaciones y suscribirse si les gustó este video. Muchas gracias.